Pinta lo gris, dosis de pil, dame dos kiss, kiss, kiss Noche de abril, guarda los mil, vienen por mi, yo voy por ti Pinta lo gris, dosis de pil, dame dos kiss, kiss, kiss Noche de abril, guarda los mil, vienen por mi, yo voy por ti No cambio los planes, derrita mi club, no hay pena los bares, la luna y luz Yo se que ya sabe como van los milus, yo se que ya sabe que muere en el sur Espero el ok, descaigo en diez, perdemos las horas, preparo un coctel Apago el sed, sé lo que sea, le he visto en tu cielo, en tus curvas una rave Pinta lo gris, dosis de pil, dame dos kiss, kiss, kiss Noche de abril, guarda los mil, vienen por mi, yo voy por ti Pinta lo gris, dosis de pil, dame dos kiss, kiss, kiss Noche de abril, guarda los mil, vienen por mi, yo voy por ti Yo voy por ti, o vienen por mi No importa nena, te olvido con pil Mato la pena, ando sin dormir Alcohol en la avena, que somos así Que somos la crema, lo saben los pis Tú paga la pena, que buscan en mí Lo mío no frena, ni nena, mírame así No importa si llega el fin Píntalo gris, dosis de pil Dame dos kiss, kiss, kiss Noche de abril, guarda los mil Vienen por mi, yo voy por ti Píntalo gris, dosis de pil Dame dos kiss, kiss, kiss Noche de abril, guarda los mil Vienen por mi, yo voy por ti Yo voy por ti, o vienen por mi No importa nena, te olvido con pil Mato la pena, ando sin dormir Alcohol en la avena, que somos así Yo voy por ti, o vienen por mi No importa nena, te olvido con pil Mato la pena, ando sin dormir Alcohol en la avena, que somos así No importa nena, te olvido con pil